Bueno señores, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del señor Carlos Forth y Brian Limbon, ¿sale? Cabe aclarar algo, estas cartas son cartas concepto, son para tenerlas, realmente con los cambios que hubo en el meta hay varios detalles, entonces tener este tipo de cartas es más que nada como para, por si eres portugués, por si eres este, ¿cómo se llama este? Belga, ¿sale? O por si necesitas completar tu colección si eres fan de este equipo que no sé cuál es o este equipo que es el Ajax, fuera de eso no le veo yo mayor interés, ¿sale? A este tipo de cartas, el señor Forbes es portugués, es un 5-4, es un jugador bajito, funciona como extremo izquierdo, medio izquierdo, extremo derecho, la energía no es la mejor, esa parte yo no entiendo por qué no le pueden dar una buena energía, si le das 85 o 90 de energía, aún así no va a ser una carta que la gente vaya a buscar, ¿sale? 85 de reacciones, 84 con postura, tiros decentes, estilos de juego, tiro colocado, tiki-taka, primer toque técnico, entonces este jugador es más como para movilidad, pero ¿qué crees? Tiene 80 de energía, entonces, luego tenemos al señor Brian, ¿sale? Que en este caso es un poquito más alto, es un medio-medio, es un 4-5, es un jugador belga, díganme dos jugadores belga que conozcan, aparte de Lukaku y de Brian, que sean utilizables, entonces sí lo veo complicado. Tiro potente, tribela, eso sí está bien, de este jugador me parece que tiene, no, o sea, este jugador me llama más la atención por los stats que tiene de los estilos de juego, el problema es la nacionalidad. De nuevo, bastante decente la carta, 82 de energía, es un poquito más aceptable, dale 85, tiro colocado, tiro potente, tribela, esta carta me llamaría un poquito más la atención, pero de nuevo, 4 de movimientos, 5 de pie débil, en esta parte está bien, Entonces, si tendría que ir por uno, probablemente vaya por esta carta, pero seguimos teniendo ese problema, es una, este, son cartas concepto, ¿sale? No son cartas que vayas a utilizar o que vayan a ser titulares dentro del juego. Ahora, el señor Limbón, déjenme ver, es del Heracles Amelo, déjenme verificar. Me parece que no es algo que tenga que ver con, eh, con la Eredivice, me parece que es de la Eredivice, ajá, ok, 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 vamos a ver algo, ok, estamos a 24 de marzo, y me parece que, y no estoy proyectando esta parte, ¿sale? Una disculpa, me parece que es Vérgiga contra Portugal, ¿sale? Fue cancelado, no sabemos cuándo se juegue, ¿sale? De acuerdo a las noticias, pues bueno, no se puede ver absolutamente nada, porque fue cancelado. La última vez que jugaron, jugaron, eh, Bélgica contra Portugal, y ganó Bélgica, entonces, en esta parte es, vayan por el que les guste más, ¿sale? En esta, no sé realmente quién vaya a ganar. Cuestión del, del señor Fobbs, rematador podría funcionar, marksman para, o tirador para reacciones, el señor Limbon, eh, me agrada un poquito más con una mejora, eh, tiros y pases, probablemente, o motor, ¿sale? Para que quede un poquito más completo, pero, de nuevo, son cartas como que muy meh. Los costos no están para nada mal, me parece que uno tiene el costo de 35 mil monedas, y el otro tiene el costo de 39 mil monedas. Aún así, se me hacen un poco elevado, porque si checamos, por ejemplo, cuáles son las cartas que están, eh, de 87, la, la, la más barata cuesta 11 mil monedas, entonces, como para inversión, realmente no, entonces, yo no, no recomendaría ir por ninguna de ellas dos. Pero bueno, sería todo, muchas más gracias por ver el video, nos vemos en el siguiente.